¿Qué es el gobierno de los gobiernos? De Cambiemos, y quería marcar dos o tres cosas puntualmente desde lo económico. Decíamos, por ejemplo, que reforma laboral parece que no va a haber. Bueno, ¿por qué? Porque el gobierno va a tener, a partir de diciembre, una Cámara de Diputados con más diputados, pero en minoría, una Cámara de Senadores con más senadores, pero en minoría, y todo esto tendrá que ser charlado, consensuado, y no hay ánimo político para avanzar hacia una reforma laboral. Así que eso ya no se puede vender. Como dijo el Ministro Triaca, en todo caso será sector por sector. Se avanza hacia un blanqueo de informalidad, lo cual no está mal, pero es un escalón o dos escalones más abajo. Ojalá que el 40% de la población que está en condiciones informales, que está en negro, que no recibe absolutamente ningún tipo de beneficio social, ni nada por el estilo, comience a formalizarse. Y ojalá que esta vez se logre poner a la mayor cantidad de gente posible dentro del sistema. Así que eso es algo que fue tirado como un gran globo de ensayo y que ha comenzado a decantar. Otro gran globo de ensayo fue la cuestión del impuesto al cheque, por ejemplo. Impuesto al cheque que se decía va a ser reformulado, que viene la reforma tributaria, que será, que no será. Bueno, la reforma tributaria, entre esas exageraciones, ya se sabe que va a ser neutra y que tendrá, en todo caso, un horizonte. Veremos cuando aparezca el proyecto de ley de cuánto va a ser. Pero puntualmente en el tema del impuesto al cheque que atañe a las provincias porque se coparticipa, la idea es derivarlo hacia la ANSES. Para que la ANSES, a su vez, le dé a las provincias algo que ya está haciendo en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque las provincias han ganado ante la Corte un fallo de restitución. Y eso es lo que genera, en todo caso, que la ANSES se desfinancie y se busca ahora, con el impuesto al cheque, pegarle una vuelta y girarlo hacia allí. Claro, como una manta corta, ¿no? Se destapa la cabeza y se destapa los pies. Pero si le deja de dar a los gobernadores y va a la ANSES para que le den a los gobernadores, la cosa se pone tensa políticamente. El tercer tema, el ajuste por inflación. Allí se prometía, las empresas todas decían, ¡ay, qué bueno, vamos a poder ajustar esta inflación que durante tanto tiempo ha hecho parecer que teníamos ganancias extraordinarias que realmente no teníamos! Bueno, ¿qué dice la ley? Solamente se va a poder aplicar si en los últimos 3 años hubo precios mayoristas que superaron el 100%. Cosa imposible, que no lo hay. Salvo una debacle nuevamente económica que el gobierno me parece que no está dispuesto a tolerar en materia de suba de precios. Y en segunda instancia, que el que se quiera meter en ese régimen tiene que pagar un impuesto o un dinero como para poder hacerlo. La verdad, también una bomba de humo echada a rodar para mostrar actividad y finalmente son pequeñas cosas que van horadando la credibilidad. Así que no sólo se hace un buen gobierno desde lo económico cumpliendo con los números fiscales, como ha mostrado el ministro Dujovne, que ha sucedido en agosto, sino también dando este tipo de señales con mayor certeza y no tratando de inflar ese globo que a la corta o a la larga explota. La mentira tiene patas cortas. Reitero, no son mentiras, pero sí exageraciones o medias verdades. Y las medias verdades, ya todo el mundo lo sabe, no conforman una verdad única. Al contrario, son media mentira.